Oye, no. Hasta Lenny está dando clases aquí. Mira la forma en que lo admiran y lo adoran. ¡Se acabó! ¡Sí, él puede darme una clave! ¡Sí, él puede darme una clave! ¡Sí, yo puedo darme una clave! Administración. ¿Cuál es su especialidad? Bueno, puedo distinguir entre la mente, ya natural y la artificial. ¡No, señor Simpson! ¡Nadie lo distingue!